Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra partamos. Les voy a leer de San Mateo, capítulo sexto, versículo veinticinco. La solicitud por lo temporal. Perdón. Por esto os digo, no os angustiéis por vuestra existencia, ¿qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿cómo vestiréis? ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no ciendran ni ciegan ni reúnen a los graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros por angustiar se puede alargar un codo su existencia? Y del vestido, ¿por qué os angustiáis? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy existe, y mañana está arrojada al horno, así la dice Dios, ¿cuánto más a vosotros, desconfiados? No os angustiéis diciendo, ¿qué comeremos o qué adleveremos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque todo esto buscan los gentiles. Y vuestro Padre celestial sabe lo que necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. No os angustiéis por el día de mañana, o que el día de mañana se cuidará de sí. Báscate a cada día su trabajo. Palabra de Dios. El trabajo de Dios. A muchos les parecerá muy curioso este nombre que yo recibí en oración cuando escribí este retiro, que es el ayuno de Eva. Pero lo que yo he recibido del Señor en esta cuaresma, a medida que empecé la cuaresma predicando, fue un regalo muy grande, y lo considero yo, que encontrarme con uno de los misterios más grandes para mí, que regresé a la iglesia apenas hace 10 años, y estuve 33 años, empezaba a morir tan lejos de Dios desde los 14 años. Y cuando regresé a la iglesia, pues el regreso de una persona como yo a la iglesia, es un regreso que tiene muchas sorpresas. Porque, por ejemplo, yo estaba seguro que toda la gente en la iglesia era santa. Entonces, es la primera sorpresa. Un golpe duro. Después, darme cuenta de lo largo que es el proceso de descubrir el tesoro de la iglesia. Y cómo es cada descubrir, es una gracia. Y para alcanzar esa gracia, tiene que haber más conversión todavía. Y encontrar tanta gente en la iglesia que lleva tantos años, y todavía no saben siquiera de qué es el atrio. Entonces, yo todo eso lo viví con mucho dolor. El otro dolor fue encontrar tanta mujer en la iglesia y tan pocos hombres. Otro enigma. Entonces, decía, ¿y esto qué es? Esto tiene que tener algo. Pero yo esas cosas las dejé en silencio en mi corazón, porque una de las cosas que he aprendido con el Señor en toda mi experiencia mística, es no cuestionar nada, vivir en ese primer mandamiento. Si así lo es, lo deja el Señor, así es. Y yo no tengo por qué cuestionarlo y así yo en paz y en obediencia con el Señor. Así por dentro, esta furia del pecado original me lleve a toda clase de cuestionamientos, ni los menciono, porque no me interesa escudriñar en eso. Solo dejo que si algún día llego yo a recibir del Señor la gracia para tener luz, en eso que en un momento dado me parece elisma, entonces glorifico al Señor aún más y salto por mucho rato de alegría. Pero eso ya es gracia y Dios la dará en su delido tiempo, sí me la dará. Porque yo sé una cosa por segura, por mi experiencia con Dios, de que todas las cosas serán en la plenitud de la luz en el momento que morimos. Por eso yo sé que lo más importante no es buscar, descubrir secretos y buscar información, sino descubrir la verdadera conversión. Y en eso es que yo centro mi atención, en verdaderamente convertirme y tratar de transformarme y buscar la santidad. Eso es lo importante. El tratar de descubrir secretos y enigmas no es importante, porque ¿qué me gano yo con saber más, cuando adquiero más responsabilidades y ni siquiera he podido responder por las cosas que no he podido cambiar? Entonces, no es la sed de descubrir, sino la sed de cambiar. Así de que en medio de este espíritu que les acabo de compartir a nivel personal, estoy predicando una oportunidad hace poco cuando empieza la cuaresma. Y antes de predicar, yo había tenido una oración fuerte al amanecer, y en la oración, al abrir la palabra, me encontré con Eva. Entonces, yo reflexioné sobre eso y como estaba en ese espíritu de cuaresma, la palabra Juno la tenía en el corazón. Y entonces, en ese momento, se unió a Juno con Eva y entendí lo que el Señor me entregó. Y ya estaba infuso en mi corazón. Pero yo no sabía cómo iba a salir, porque algunos de ustedes saben que yo no preparo absolutamente ninguna conferencia. Solamente que cuando preparo un retiro como esto, oro, y entro en la oración por varios días, y luego me siento y lo escribo y salen todos esos nombres. Y yo simplemente me pongo el cinturón de seguridad, ¿no? Y después digo que el Señor tenga misericordia de mí, porque yo eso no lo tengo estudiado. Pero fluye a medida que empieza a hablar, se desvela, y el Señor lo saca. Entonces, lo que aparece, lo que se transpira de todo esto, que el Señor infundió en el corazón mío en la unión de Juno con Eva, es la respuesta a mi pregunta, porque habían tantas mujeres en la iglesia. ¿Y qué pasa con esa entrada tan lenta del hombre a la iglesia? Normalmente uno, humanamente, puede tener muchas explicaciones, pero yo no confío en esas explicaciones humanas y racionales cuando se trata de las cosas de Dios. Y esto es lo que sucede. Veo que nosotros somos descerrados. Es muy difícil para el hombre racional entender a Adán y Eva. Es más, hay inclusive herejes en la iglesia predicando que Adán y Eva no existieron, que Jesús no caminó sobre las aguas. Acabamos de ver lo que yo les contaba ayer o antier sobre John Pogin, o el vasco sacerdote jesuita que era un hereje, y que predicaba toda clase de errores en la astrología de la liberación. Y ahí tenemos mucha gente en la iglesia infiltrada en esa forma, que predican que después esto es todo como algo que el hombre hizo para evangelizar. O sea, es una historia evangelizadora, pero los hechos son otra cosa. Pero la realidad es que yo testigo testimonio con mi vida de que yo sé, y quizás mi testimonio no tenga peso para una persona que ha estudiado ocho años en la Universidad de Teología, o los años que haya estudiado, y que sea todo un erudito y famoso, y lo mío será basura para él. Pero yo le cuento que yo sé, por mi experiencia mística, que el Señor me ha mostrado a mí, en una manera exacta y precisa, de que toda palabra que está escrita acá es su palabra. Y que se ha proyectado a través del hombre, pero todo es cierto, absolutamente todo, absolutamente todo. Pero la teología se ha ido desbordando, y se ha ido desvirtuando, y se ha ido degenerando, podríamos decirlo así. Se ha ido humanizando, se ha perdido la divinidad de esta teología. Y hoy encontramos una cantidad de teólogos desnutridos, que no tienen fuerza para presentar la verdad, porque les aterra, porque muchos de ellos viven en pecado, y no son capaces de aceptar la palabra de Dios como es, como está revelada. Entonces, ¿qué sucede con Adán y Eva? Adán y Eva son una realidad. Adán y Eva existen. Eso no es un concepto humano, como lo que decía ayer yo de Jonás. Si Jonás fuera una historia y una fábula, Jesús no lo hubiera usado como señal, como la única señal, que nos dio a los que estábamos en convertirnos. La única señal que les voy a dar a Jonás, a todos los fariseos que estaban allí, entre esos nosotros. Entonces, ¿por qué razón nosotros vamos a tomar como fábula aquello que es verdad? Por extraordinario que parezca, y por las señales sobrenaturales que pueden volver. Pero lo que sucede con el descierro es que, si nosotros partimos de creer en este momento que Adán y Eva existieron, y que eso en fe lo creemos, entonces podemos hablar de esto. Porque lo contrario, ni pierdo el tiempo escuchándome. ¿Por qué? Si va a escuchar una fábula más, y su teología lo va a poner patas arriba con lo que yo voy a decir. Pero la realidad es que si usted en fe acepta que Adán y Eva son una realidad, entonces esto es lo que sucede. Somos arrojados del paraíso. Eva queda en lo que espiritualmente el Señor me mostró como un ayuno. Un ayuno es un sacrificio, ¿cierto? Una persona que se priva de algo. Pero en este caso, es el encuentro de Eva con la razón espiritual. O sea, el descierro le da luz al hombre del pecado. Obviamente, ¿cierto? Le muestra el error. Y de por sí tiene que vivir con ese error. Porque ya el Señor le dictamina toda esta ley nueva, en la cual dice que sus hijos nacerán con dolores, que tendrá dolores en ese parto, que se ganará el pan con el sudor de la frente. Le dice Adán, y miren que todos esos elementos son reales, pero el hombre no compenetra mucho su existencia con esa verdad revelada, sino que la toma como algo histórico, simplemente. Y de repente ni lo cree. Pero la realidad es que eso es cierto. Es absolutamente cierto. El hombre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros por angustiarse puede alargar un codo su existencia? Y del vestido, ¿por qué os angustiáis? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy existen, voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra partamos. Les voy a leer de San Mateo, capítulo sexto, versículo veinticinco. La solicitud por lo temporal. Perdón. Por esto os digo, no os angustiéis por vuestra existencia, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo vestiréis. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni reúnen en los graneros. Y vuestro Padre...